Estos tres caminantes, con idéntica suerte, estos tres caminantes, con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ahora el águila tiene, su violencia mayor, y carajo le duele, le duele el amor, y le duele el camiño, vaya a salvo a la escuela, aunque de esa madera, de justicia y cariño, no se afila a su escuela. ¡Yapa! Andará Nicaragua, su camino en la gloria, andará Nicaragua, su camino en la gloria, porque fue sangre sabia, la que hizo su historia, porque fue sangre sabia, la que hizo su historia. Me lo dice un hermano, que ha sangrado contigo, me lo dice un hermano, que ha sangrado contigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Andara Nicaragua Andara Nicaragua Andara Nicaragua Andara Nicaragua Andara Nicaragua Con su camino en la historia Andara Nicaragua Nicaragua siempre adelante compañero Andara Nicaragua Y Nicaragua venció Andara Nicaragua Y el salvador también vencerá con su país Andara Nicaragua Y con su camino en la historia Andara Nicaragua Con su camino de gloria Andara Nicaragua Oye, combatiendo el homocismo tú ves Andara Nicaragua Derrotando al enemigo en la frontera tú ves Andara Nicaragua 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 Nicaragua, Nicaragua. La flor más linda de mi creer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de tiriangen, ay Nicaragua sos más dulcita, en la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Nicaragua, Nicaragua. Cantando todo. Ay, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua. Esa es mi pueblo de Nicaragua. Sangre de tiriangen, ay Nicaragua sos más dulcita, en la mielita de Tamagas. Quiero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Ay, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua. Nicaragua, 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 Nicaragua. Y ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Y en la madrugada del 23 de julio de 1961, Nicaragua, trañada por Sandino, dio a luz un primogénito. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, con un chilotito tierno, pulgurante bajo el sol. Nace el Frente Sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala, para conquistar la paz. Y levantamos la milpa, para la tapizca de la libertad. ¡Viva Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua! Y levantamos la milpa, para la tapizca de la libertad. Y levantamos la milpa, para la tapizca de la libertad. ¡Viva Nicaragua, Nicaragua! ¡Viva Nicaragua, Nicaragua! Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malagua y Malta. y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también nuestra felicitación al presidente de esta asamblea, cuya exaltación a tan alto cargo tiene singular significación, pues ella refleja esta nueva etapa histórica de resonantes triunfos para los pueblos de África hasta ayer sometidos al sistema colonial del imperialismo y que hoy, en su inmensa mayoría, en el ejercicio legítimo de su libre determinación, se han constituido en estados soberanos. Ya ha sonado la hora postrera del colonialismo y millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y el desarrollo independiente de sus naciones. Le deseamos, señor presidente, el mayor de los éxitos en la tarea que le fuera encomendada por los países miembros. Cuba viene a fijar su posición sobre los puntos más importantes de controversia y lo hará con todo el sentido de la responsabilidad que entraña al hacer uso de esta tribuna, pero al mismo tiempo, respondiendo al deber insoslayable de hablar con toda claridad y franqueza. Quisiéramos ver desperezarse a esta asamblea y marchar hacia adelante. Que las comisiones comenzaran su trabajo y que éste no se detuviera en la primera confrontación. El imperialismo quiere convertir esta reunión en un vano torneo oratorio en vez de resolver los graves problemas del mundo. Debemos impedírselo. Esta asamblea no debiera recordarse en el futuro solo por el número 19 que le identifique. A lograr ese fin van encaminados nuestros esfuerzos. Nos sentimos con el derecho y la obligación de hacerlo debido a que nuestro país es uno de los puntos constantes de fricción. Uno de los lugares donde los principios que sustentan los derechos de los países pequeños a su soberanía están sometidos a prueba día a día y minuto a minuto y al mismo tiempo una de las trincheras de la libertad del mundo situada a pocos pasos del imperialismo norteamericano para mostrar con su acción, con su ejemplo diario que los pueblos sí pueden liberarse y sí pueden mantenerse libres en las actuales condiciones de la humanidad. Desde luego, ahora existe un campo socialista cada día más fuerte y con armas de contención más poderosas. Pero se requieren condiciones adicionales para la supervivencia. Mantener la cohesión interna, tener fe en los propios destinos y decisión irrenunciable de luchar hasta la muerte en defensa del país y de la revolución. En Cuba se dan esas condiciones, señores delegados. De todos los problemas candentes que deben tratarse en esta Asamblea, uno de los que para nosotros tiene particular significación y cuya definición creemos debe hacerse en forma que no deje dudas a nadie es el de la coexistencia pacífica entre estados de diferentes regímenes económicos sociales. Mucho se ha avanzado en el mundo en este campo, pero el imperialismo, norteamericano sobre todo, ha pretendido hacer creer que la coexistencia pacífica es de uso exclusivo de las grandes potencias de la tierra. Nosotros expresamos aquí lo mismo que nuestro presidente expresara en el Cairo y lo que después quedará plasmado en la declaración de la segunda conferencia de jefes de Estado o de gobierno de países no alineados. Que no puede haber coexistencia pacífica entre poderosos solamente si se pretende asegurar la paz del mundo. La coexistencia pacífica debe ejercitarse entre todos los estados independientemente de su tamaño, de las anteriores relaciones históricas que los ligara y de los problemas que se suscitaran entre algunos de ellos en un momento dado. Actualmente, el tipo de coexistencia pacífica que nosotros aspiramos no se cumple en multitud de casos. El reino de Cambodia, simplemente por mantener una actitud neutral y no plegarse a las maquinaciones del imperialismo norteamericano, se ha visto sujeto a toda clase de ataques alevosos y brutales partiendo de las bases que los yanquis tienen en Vietnam del Sur. Laos, país dividido, ha sido objeto también de agresiones imperialistas de todo tipo. Su pueblo ha sido masacrado desde el aire. Las convenciones que se firmarán en Ginebra han sido violadas y parte del territorio está en constante peligro de ser atacado a mansalva por las fuerzas imperialistas. La República Democrática de Vietnam, que sabe de todas estas historias de agresiones como pocos pueblos en la tierra, ha visto una vez más violadas...